El club de las atacadas por Jimena Varón Bienvenida al club de las atacadas por Jimena Varón, le dijo Lourdes Sánchez a Cintia Fernández Cintia Fernández y Lourdes Sánchez no tuvieron un gran desempeño en el bailando 2018, eso sí tenemos en cuenta que no lograron permanecer hasta las últimas galas En cambio, Jimena Varón logró llegar hasta la final, cosa que llegó a enojar a muchas participantes y televidentes que no vieron en ella mucho talento para bailar De hecho, Lourdes y Fernández pensaron eso Ambas quedaron eliminadas en la gala del ritmo tango, donde Jimena fue la salvada por los jurados de SOMACH Hay que respetar el laburo de los demás Ellos y Lourdes fueron los mejores, estuvieron a años luz del resto Nos quedamos todos duros, fue muy raro El de Jimena fue de los pales más flojos, dijo en aquel momento Cintia Y, más tarde, agregó, hubiera estado bueno darle la oportunidad a alguien que baile En Los Ángeles de la mañana, donde ambas bailarinas trabajan como panelistas, recordaron aquella situación Yo dije que había bailado mal Tiene que relajar y aceptarlo En el baile fue involucionando y sus previas eran de las más interesantes Retomó el tema la exesposa de Matías de Federico No creció, es verdad que pisaba huevo, soltó, de forma fulminante, Sánchez A mí me insultó y me extrañó porque defiende muchísimo a las mujeres Me resultó raro verla en una actitud agresiva hacia otra mujer, comentó la expanelista de Involucrados Bienvenida al club de las atacadas por Jimena Varón sin razón Conmigo se reenojó por nada, de una cosa mínima hizo un escándalo y me dijo caca Recordó la mujer del chato Prada Se tiene que quedar con que el público la eligió, algo que es súper difícil Ella es talentosa como actriz y como cantante tiene onda para los adolescentes Cerró la actual pareja de Martin Baclini Quien no tuvo miedo de decir todo lo que pensaba con anterioridad a través de las redes sociales Menos mal que no ganó, si no nadie la bajaba del poni y mostraba por Instagram el trofeo junto a los Martín Fierro Había tuiteado la morocha ¿Qué dirá Jimena de todo esto? Sincha Fernández y Lourdes Sánchez no tuvieron un gran desempeño en el bailando 2018 Eso sí tenemos en cuenta que no lograron permanecer hasta las últimas galas En cambio, Jimena Varón logró llegar hasta la final Cosa que llegó a enojar a muchas participantes y televidentes que no vieron en ella mucho talento para bailar De hecho, Lourdes y Fernández pensaron eso Ambas quedaron eliminadas en la gala del ritmo tango, donde Jimena fue la salvada por los jurados de So Match Hay que respetar el laburo de los demás Ellos y Lourdes fueron los mejores, estuvieron a años luz del resto Nos quedamos todos duros, fue muy raro El de Jimena fue de los pales más flojos, dijo en aquel momento Cintia Y, más tarde, agregó, hubiera estado bueno darle la oportunidad a alguien que baile En Los Ángeles de la mañana, donde ambas bailarinas trabajan como panelistas, recordaron aquella situación Yo dije que había bailado mal Tiene que relajar y aceptarlo En el baile fue involucionando y sus previas eran de las más interesantes, retomó el tema la exesposa de Matías de Federico No creció, es verdad que pisaba huevo, soltó, de forma fulminante, Sánchez A mí me insultó y me extrañó porque defiende muchísimo a las mujeres Me resultó raro verla en una actitud agresiva hacia otra mujer, comentó la expanelista de Involucrados Bienvenida al club de las atacadas por Jimena Varón sin razón Conmigo se reenojó por nada, de una cosa mínima hizo un escándalo y me dijo caca, recordó la mujer del Chato Prada Se tiene que quedar con que el público la eligió, algo que es súper difícil Menos mal que no ganó Si no nadie la bajaba del poni y mostraba por Instagram el trofeo junto a los Martín Fierro, había tuiteado la morocha ¿Qué dirá Jimena de todo esto? Sincha Fernández y Lourdes Sánchez no tuvieron un gran desempeño en el bailando 2018 Eso sí tenemos en cuenta que no lograron permanecer hasta las últimas galas En cambio, Jimena Varón logró llegar hasta la final, cosa que llegó a enojar a muchas participantes y televidentes que no vieron en ella mucho talento para bailar De hecho, Lourdes y Fernández pensaron eso Ambas quedaron eliminadas en la gala del ritmo tango, donde Jimena fue la salvada por los jurados de Somach Hay que respetar el laburo de los demás Ellos y Lourdes fueron los mejores, estuvieron a años luz del resto Nos quedamos todos duros, fue muy raro El de Jimena fue de los pales más flojos, dijo en aquel momento Sincha Y, más tarde, agregó, hubiera estado bueno darle la oportunidad a alguien que baile En Los Ángeles de la mañana, donde ambas bailarinas trabajan como panelistas, recordaron aquella situación Yo dije que había bailado mal Tiene que relajar y aceptarlo En el baile fue involucionando y sus previas eran de las más interesantes, retomó el tema la exesposa de Matías de Federico No creció, es verdad que pisaba huevo, soltó, de forma fulminante, Sánchez A mí me insultó y me extrañó porque defiende muchísimo a las mujeres Me resultó raro verla en una actitud agresiva hacia otra mujer, comentó la expanelista de Involucrados Bienvenida al club de las atacadas por Jimena Varón sin razón Conmigo se reenojó por nada, de una cosa mínima hizo un escándalo y me dijo caca, recordó la mujer del chato Prada Se tiene que quedar con que el público la eligió, algo que es súper difícil Ella es talentosa como actriz y como cantante tiene onda para los adolescentes, cerró la actual pareja de Martin Baclini Quien no tuvo miedo de decir todo lo que pensaba con anterioridad a través de las redes sociales Menos mal que no ganó, si no nadie la bajaba del poni y mostraba por Instagram el trofeo junto a los Martín Fierro, había tuiteado la morocha ¿Qué dirá Jimena de todo esto? Cintia Fernández y Lourdes Sánchez no tuvieron un gran desempeño en el bailando 2018 Eso sí tenemos en cuenta que no lograron permanecer hasta las últimas galas En cambio, Jimena Varón logró llegar hasta la final, cosa que llegó a enojar a muchas participantes y televidentes que no vieron en ella mucho talento para bailar De hecho, Lourdes y Fernández pensaron eso Ambas quedaron eliminadas en la gala del ritmo tango, donde Jimena fue la salvada por los jurados de So Match Hay que respetar el laburo de los demás Ellos y Lourdes fueron los mejores, estuvieron a años luz del resto Nos quedamos todos duros, fue muy raro El de Jimena fue de los pales más flojos, dijo en aquel momento Cintia Y, más tarde, agregó, hubiera estado bueno darle la oportunidad a alguien que baile En Los Ángeles de la mañana, donde ambas bailarinas trabajan como panelistas Recordaron aquella situación Yo dije que había bailado mal Tiene que relajar y aceptarlo No, ya no, ya no, ya no, ya no Pero ya no ¡Gracias!